Bueno... Chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy llevo puesta las gafas porque he desvelado gracias a alguno de vosotros El secreto del helicóptero Y si os digo que sabíamos el secreto desde la temporada 4, ¿os lo creeríais o no? Para empezar voy a enseñaros donde está el helicóptero ahora mismo ¿Estáis preparados? Como estáis viendo por aquí el helicóptero se encuentra actualmente al lado de Balsa Bodín Y se va acercando poco a poco a su objetivo final, el cual os voy a desvelar en este vídeo A ver, no está confirmado al 100% pero vamos, yo diría que al 99,9% es lo más probable Resulta que el otro día estaba navegando por Twitter a tope Vamos, 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 vamos Y encontré el tweet de un chico que me puso esta imagen Como veis es una imagen de la temporada 4 cuando estábamos cayendo hacia Socavón Y me rodeó algo muy interesante Y cuando me fijé se me cayó el huevo al suelo en plan se cayó, botó y se volvió a poner En plan fue súper raro Sí, chicos, como estáis viendo ahí ¡Es el jodido helicóptero lo que está ahí! O sea, este helicóptero ya lo vimos en la temporada 4 de Fortnite Battle Royale Y no sólo yo, porque aquí os dejo una captura de Lolito Fernández Donde también sale el helicóptero en la temporada 4 No sería tan importante si fuese un helicóptero diferente Pero es que es literalmente el mismo helicóptero Como lo estáis viendo, vamos, el de grito ojo claro Así que, chicos, podría decir con casi toda seguridad Que este helicóptero se está dirigiendo a la zona de Socavón soterrado Por el tema de las excavaciones que se están haciendo últimamente en Fortnite Battle Royale Así que, chicos, el día de hoy vamos a usar la skin de Noir Esta skin de detective que salió en Fortnite Battle Royale Junto a otro par que yo, sinceramente, pues no me las compré ¿Qué queréis copiar? Y voy a usar esta skin de Noir porque soy el mejor detective de Fortnite Y claro, pues me lo merezco Mirad, si es que hasta nos parecemos, si me pongo las gafas, nos parecemos, ¿eh? Más o menos, yo creo que es lo mismo Y por cierto, recordad de usar mi código xAustin tico1 1 1 en la tienda Si queréis apoyarme rápidamente así, pim pam, truco, 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 truco Y apoyarme ahí a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Dinerito, 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 dinerito Así que, chicos, lo que toca ahora va a ser jugar una partida en solitario A tope con la Copete Con la Copete, que es una colega mía de mi pueblo Un saludo, Copete Literalmente no conozco a ninguna Copete E intentaremos ganarla cayendo en Balsapotín Que es lo que más cerca está actualmente del helicóptero Así que, chicos, misterio resuelto y pasamos con la partida Pues chicos, ya estamos yendo a Balsapotín Allí está el helicóptero de Fortnite Lo ha tapado el árbol, lo ha tapado el árbol Dime que hay cofre, dime que hay cofre Menos mal, a ver que me da para empezar la partida No lo podemos usarlo así No lo puedo ver Uy, que casi me mato A que la mata a otro, espérate que me mata este Espérate que me mata este loco, espérate que me mata este loco Espérate Bien jugado, Agustín, bien jugado Te metí así un corazón Que te dejaba tonto, pero bien jugado Lo que pasa es que a veces me motivo Y me creo el puto amo y lo único que soy Es un detective Mindungui Pero bueno, yo os prometo que en esta partida Lo voy a dar todo por vosotros En plan, voy a intentar ganarla Y dejar en alto mi nivel de detective, tío Joder, ¿estamos tontos ya aquí de la cabeza o qué? Pero para ello, necesitaré que tú, querido cofre Tú que me estás viendo Me des algo de entender Por favor, te lo pido, eh Por favor, dame algo bueno, tío, dame algo Bueno, no me quejo, no me lo veo No me lo veo, no me lo veo Me va a matar Me va a matar con la pistola Vale, tómate, tómate la poción No me lo puedo creer, tío Es que acá ya había una pistola gris Y yo no la había visto, tío No me jodas Vale, una vez nos tomamos la poción de escudo Vamos a ver si podemos dar un poquito de porcunito por aquí Míralo, míralo, míralo Míralo, qué chico, qué chico Mira, me llega a matar, eh, la mía, antes Y yo cojo este, este nudillo Lo exploto contra la mesa y me la parto Y es que me da igual, o sea, me reviento Trente de la vida, chicos Fortnite Battle Royale Diversión asegurada Uh, otra poción, vale, me viene bien Mándame una señal de que voy a ganar esta partida Por favor, te lo pido No me lo puedo creer Eso es una llama Eso es una llama, vale Voy a ganar esta partida O sea, literalmente Goku me ha enviado la señal máxima Lo que voy a intentar es Coger este cofre rápidamente Y ir a por la llama Del tirón, eh, me da igual todo lo demás Todo lo demás no importa ¿Qué me das tú? No me jodas, dame algo Dicen que loco Vale, chicos Eh, antes de ir a por la llama voy a intentar Si o si conseguir algo de vida Porque estamos muy jodidos de vida, chicos Con esta vida no puedo intentar hacer nada Hay un enemigo saltando y haciendo imbécil Vale, dame algo, dame algo Me viene genial, me viene genial No, suelte el AK Aquí hay un enemigo, chicos Aquí hay un enemigo, chicos No sé qué está haciendo Está aquí, está aquí el pavo Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Madona bala falsísima? Madonna bala que no... Vamos a ver, cámara lenta Porque me acaba de dar una bala falsísima Menos mal que tenía botiquines, pociones de escudo y de todo Pero este tío me ha salido ¿Eres sanatorio oficial de Ciudad Comercio o qué? Nada, nada, increíble Tres kilos y me pongo a full Tres kilos y me pongo a full Y me pongo una maldita llama Soy Dios, soy Dios en esta partida Soy Dios Gracias Goku, joder Fusión No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Va quedando de dar una escopeta legendaria Y aquí hay un arbusto Y más mini escudos Y vamos a ir por la llama que sigue allí Es que es una llama de verdad, la estáis viendo Madre mía, más escondida Iba a decir, más escondida que algo Pero no sé que está muy escondido Decidme en los comentarios que está muy escondido, ¿vale? Llama Aquí está mi llamita Dame todos los materiales y todo lo que tenga para mí Para el tío Agustín que te quiere un montón ¡Dámelo todo! Mini escudo, por ti es de escudo Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Y ya empieza el Fortnite aburrido De andar y andar y picar y picar sin encontrar enemigos Pero vosotros no vais a tener que aguantar eso ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Enemigo aquí! ¡Enemigo aquí! De hecho está aquí arriba ahora mismo ¿Qué es esto aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! Lo he reventado, lo he reventado literalmente, ¿eh? ¡Venga a tu casa! ¿Pero cómo no te has matado? ¿Pero cómo no te has muerto? ¡Venga a tu casa! ¡Ah! Vale, que tiene un bidón de plasma Espera que baile un segundo No me tengo poción de escudo rápido Porque está viniendo otro enemigo por mí, ¿eh? Porque soy su único objetivo Soy su único objetivo Me mata a mí y gana la partida O al menos eso lo dijeron en su barrio De ahí está vinculándolo Me está rompiendo Me está rompiendo Me está rompiendo Me está rompiendo Le he quitado muy poco, tío Le he quitado muy poco, tío ¡Ooooh! ¡Me ha reventado! Vale, me ha reventado, me ha reventado ¿Qué hago? ¿Me meto bidón? No, 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 me voy a meter mi escudo, chicos, a tope Me guardo bidón Me guardo bidón para una ocasión mejor Lo acabo de reventar pero era a mí también Ah, es que lleva silenciado ¿Sabéis lo que pasa? No es suficiente No me lo puedo creer Que los árboles me están rotando por el culo, tío Nada, me está jodiendo la partida Quiero matarle y tomarme bidón Solo pido eso, solo pido Matarle y tomarme bidón Me queda una mala este pavo, eh O sea, no le queda más Es que es increíble, tío ¡Venga a tu casa! Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está jodiendo la partida El pavo de aquí arriba ahora, tío No te he hecho nada malo Ni a ti ni a tu familia ¡Déjame en paz! Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble porque es el típico que Tiene altura y no se mueve, tío ¿Dónde está? Ah, ah Quería perder la partida aquí Ah, quería perder la partida aquí Cuatro Tres No me lo creo, tío 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 Me ha dado jodido así, tío No me lo creo, tengo más No me lo creo, fogata, fogata No tengo, no tengo ¿No tienes nada? No tienes nada No me lo creo, tío No te hei 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 SIEMPRE IGUAAR SIEMPRE No he justo No he justo este juego, tío Me estoy mareando Me estoy mareando Hola chicos, bienvenidos a Un nuevo gameplay sobre este juego Se llama Fortnite Es un nuevo juego que ha salido, a ver, os enseño Ese es su nombre por si queréis descargarlo Y nada, que deciros Es un juego super justo En plan, gana el mejor Y para nada es super injusto del palo de que Pues se maten a ti cuando no te lo mereces O mates a alguien pero aún así mueras Porque es una mierda No, simplemente es un juego justo y equiparable A todos los demás, así que nada Bienvenidos al gameplay, espero que lo disfrutéis Vamos a caer aquí en la casa Y a ver que tal Me llegas a matar y te Y te lo prometo, te lo prometo Que yo cojo un Un martillo super grande y me lo meto por el culo Es que me encanta No tener materiales y que me venga un tío, la verdad Venga a tu casa Venga a tu casa tío ¿Cómo? Madre mía me llega a matar, me llega a matar Y te lo prometo, te lo prometo que me hago una granja de noodles Que cojones Venga a tu casa maquina Pero tu cuantos materiales tienes tío Cuantos materiales tienes loco Lo que acabas de hacer ahí es plan tirar los materiales como si te sobrasen Me da a mi mismo Me da a mi mismo Me da a mi mismo, vale Quiero que seáis conscientes de que me he dado a mi mismo Perfecto, vámonos ¿Evo fogata? Obviamente no, perfecto Me encanta este juego Una trampa ahí Venga a tu casa Venga a tu casa Vale, vale, no tiene nada de vida para mi No tiene, iba a 200 pero no tiene nada de vida para mi Y perfecto, otra partida que se va a la p*** mierda Por no tener nada de vida Miradme Ahora estoy teniendo suerte, ahora de repente vuelvo a tener suerte No me lo creo Aguérdate Venga a tu casa tío Que se queda con absolutamente casi nada de vida Pero aun así el tío te quita la vida Vale Me di con el lanza pepo y este tío está más cagado Que caguis Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Más bueno Más bueno, parece el todo malo, chaval Venga a tu casa parguelote Este además se le ve a mi A leguas, porque va como un dragón rojo Chaval, vamos a poner Esta arriba, esta arriba es el todo, el chaval empieza a construir Es que tiene otro enemigo al lado, es un caráculo Lo has medio reventado Ojo, ojo, ojo Venga, un segundito que te lo explico, un momento Venga, uno fuera, me falta el otro, ¿eh? Me falta el otro que estáis tirando No sé quién lo pegas, yo lo sé Vamos a traizar A pegar bazo-gazo por ahí Espérate ¡Que era el último! ¡Que era el último, chicos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No me lo puedo creer! ¡No sabía que era el último! ¡Se me ha hecho súper rápido! ¡No! He estado bailando y he parado de bailar ¡Qué tristeza me abunda en el corazón! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos! ¡Espero que os haya encantado! Si es así llegan, pues traeis vuestro apoyo Suscribiros al canal para más misterios de Fortnite Y nos vemos mañana por el canal Un besazo, un abrazo y adiós